¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y después se los explico, ¿ok? Yo la toco en un tempo de 137 ¿Sale, vale? ¿Sale? Entonces vamos a darle Aquí va a estar el sintetizador Y a ver que tal sale el puro intro ¿Ok? Ese es el intro ¿Sale, vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, si analizamos la estructura Vamos a manejar un Fa menor 9 ¿Sale? Es un Fa menor con 9 ¿Sale? Ya despuesito A lo mejor hacemos un video Explicando ese tipo de teorías Pero mientras, Fa menor 9 ¿Cómo lo usamos? Hacemos Fa Nos vamos a un Do Un La bemol O un Sol sostenido Como lo guste llamar O como se llame en la escala Sol, Fa ¿Ok? Otra vez con un solo dedo Para que lo noten bien ¿Ok? Listo Ese es el intro Otra vez Break Otra vez Letra Era feliz en su matrimonio Otra vez Era feliz en su matrimonio Mi hermano, antes de que sigas viendo este video Permítame interrumpirte Mi hermano o hermana Permítame interrumpirte tantito Y déjame comunicarte que estamos dando asesorías privadas Así que si gustas alguna asesoría Puedes comunicarte en la página de Facebook Que está apareciendo aquí abajo Instagram también se vale ¿Ok? Para pedir información Ya sea asesorías privadas O tutoriales especiales Para que te lleguen a tu correo Nada más a ti Así que comunícate con nosotros Sigue viendo el video Era feliz Si bemol menor En su matrimonio Mi bemol Mayor Monio La bemol menor Aunque su marido Si bemol menor Do Ese es el quinto grado Era el mismo demonio La misma armonía Lo mismito Ahora Nos vamos a un quinto grado Que vendría siendo sol Tan Tararán Tarararán Fa menor Mi bemol Pararán Tararán Pa Pa Tararán Ok la bemol Tarararán Si bemol menor Do Pararán 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 Tararán Do Tarararán Y otra vez intro ¿Quién te escribía mil versos? Dime niña ¿Quién era? Si bemol menor Y aquí viene uno obligadito chiquitito Que nos va a aventar A un mi bemol Y aquí estamos cayendo A la tercera de nuestro acorde Ok entonces ¿Quién te escribía mil versos? Dime niña ¿Quién era? Si bemol menor Y obligado ¿Ok? Si bemol Do Mi bemol Perdón Re bemol Do sostenido Regresamos Y caemos a un sol Otra vez ¿Quién te mandaba flores de primavera? ¿Sale? Nos vamos sobre el mismo acorde Y luego Ok Si se dan cuenta Es como si estuviéramos tocando el sol El fa menor Perdón Pero añadiendo esta tecla Si Como siempre sin tarjeta Do sostenido mayor O re bemol mayor ¿Sale? Esa pausa es así Ok otra vez Y regresamos a lo obligado ¿Quién te escribía mil versos? Dime niña ¿Quién era? ¿Quién te explotaba De primavera? Como siempre sin tarjeta De violeta ¿Ok? Y viene una parte Nada se calla Algo antina Bueno en ese corte Vamos a utilizar Y a ver Do Fa menor Mi bemol Sol Sol La bemol Si bemol Do Fa menor Si bemol Do Fa ¿Ok? ¿Sale? ¿Vale? Esa es la parte De la armonía Porque de ahí Bueno El final Es lo mismo ¿No? Algo así Bueno ¿Qué es que hacemos? Fácil Si bemol Menor Fa menor Do Y volvemos a primer grado Que vendría siendo Fa menor Preparación Podríamos meterla ¿Por qué no? Convertimos mayor Nuestra segunda menor Se vuelve mayor Y el final Es así Ajá Así era ¿Ok? Hay una técnica Que se llama pichicato Creo en la parte De los violines Desconozco Cómo se llama aquí Pero es Similar ¿Qué es pichicato? Tocar así Picado ¿Ok? Fin ¿Vale? Ramito de violetas Mi gente Van del mexicano Espero que les haya gustado Muchísimo Tutorial Express Para que la saques luego Y la puedas tocar Mañana Pasado mañana O el fin de semana El día que tengas evento Sale Te mando un fuerte abrazo No te olvides Yo soy Adán Ortiz Y recuerda Que la práctica Hace al maestro Nos vemos en la próxima Bye No te olvides Chau No te olvides Gracias. Gracias.